Bueno, buenas tardes a todos los que se conectaron con nosotros a través de www.maguarr.gov.co. Son las 3 de la tarde y como fue nuestra cita estamos reunidos para hablar del potencial de las comunidades virtuales para conectar públicos y fortalecer proyectos de comunicación. Estamos reunidas 6 personas, una de las cuales es Herline Segura, Master en Comunicación Digital, Magister en Sociedad de la Información y el Conocimiento, que nos va a compartir además su experiencia en relación con el teletrabajo. Con ella hablaremos en Hangouts Juan Pablo Calixto Niño, representante de los agentes educativos de Maguarré, comunicador social, periodista y estudiante de especialización en opinión pública. Juan Pablo es promotor de lectura del Ministerio de Cultura y ha trabajado en diferentes proyectos de fomento a la lectura en espacios no convencionales. Está también Jack Reyes, como parte de los creadores de contenidos, realizador de cine y televisión con estudios de animación experimental. Tiene experiencia en producción, en postproducción, en composición digital y animación en stop motion. Es el productor de una de las series que hace parte de Maguarré, que se llama Camusica Musi y con sus proyectos ha estado nominado y premiado en varios certámenes internacionales. También está con nosotros Catalina Carmona, que viene en representación de las familias, comunicadora social, diplomada en coaching, con estudios de maestría en educación y desarrollo humano. Ha sido coordinadora general y pedagógica de proyectos sociales y asesora en diferentes procesos formativos dirigidos a niños. La última de nuestras invitadas es María Claudia Londoño, que hace parte de los gestores culturales, así como de los creadores de contenidos. Es consejera municipal de cultura en Chía, Cundinamarca y consultora en cultura digital y tecnologías. También fundadora del colectivo Digiculturizar. Hablan con Lina Salas Ramírez, gestora de comunidades de Maguarré y pues quien estará moderando este encuentro. Empecemos por hablar con Herline y a continuación pues le daremos paso al diálogo entre todos nosotros sobre el tema que nos ofrece. Bienvenidos a todos. Recuerden que pueden hablar con nosotros a través del hashtag Seminarios Maguarré con una sola R a través de Facebook y de Twitter. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Lina y muchas gracias a todos por esa posibilidad de compartir conocimiento para hablar sobre lo que son las comunidades virtuales. Les voy a compartir la presentación para que demos inicio. Bueno, los temas que les propongo es definición de comunidad virtual, tipos de comunidad virtual, algunos ejemplos, la interactividad gestionada como pieza clave para construir comunidad virtual y Maguarré o Maguarré como comunidad virtual. Bueno, definición de comunidad virtual. O sea, las comunidades virtuales son como una traslación de lo que ha sido el concepto de comunidad, que es un grupo de personas que tienen unos vínculos, depende del tema o de los intereses particulares y que emprenden proyectos conjuntos. El asunto es que ahora en el ciberespacio, pues entonces ahí está la posibilidad de a través de plataformas digitales crear esas comunidades y con esto tenemos las comunidades virtuales. Entonces, es un grupo cuyos vínculos, interacciones, relaciones tienen un lugar en el espacio virtual. Algunos teóricos han, o sea, si ustedes buscan el concepto de comunidad virtual seguro van a encontrar bastantes teóricos que se refieren a ella, yo me detengo solamente en dos conceptos, pero con toda seguridad en alguna cibergrafía que les voy a dejar al final y también, pues si ustedes van a los motores de búsqueda van a encontrar definiciones de comunidades virtuales. Algunos de los teóricos mencionan que es un lugar donde se comparten valores, experiencias y lenguajes todo en un propósito común. Esto lo dicen Jiménez y Martínez. Y también se dice que las comunidades virtuales son grupos de personas que comparten experiencias e intereses y que se comunican entre sí para conseguir esos intereses. O sea, es muy similar a lo que yo les comencé contando sobre en qué consiste una comunidad virtual y cómo es producto de la traslación de eso que se da en la presencialidad de esas juntas de acción regional, por ejemplo, o de las voluntarias. O sea, tendría una cantidad de ejemplos para mencionarles, pero esta vez sería en el ciberespacio y con las posibilidades de interacción que ofrece una plataforma virtual. Las características de las comunidades virtuales. Hay unos asuntos que a mí me parecen muy interesantes de lo que trajo consigo internet y es que el espacio es ilimitado. O sea, obviamente antes teníamos algunos problemas con los servidores, con el espacio, que no se podían saturar con fotografías muy pesadas. Una cantidad de cosas que tenían las plataformas virtuales de límites, pero que ahora incluso las mismas plataformas recalculan el tamaño de una imagen, ponen límite al mensaje, pero no tenemos la dificultad desde lo que es lo impreso, el papel, para decir solamente se puede escribir eso, no. La comunidad virtual tiene un espacio ilimitado porque las plataformas e internet precisamente tienen esta cualidad. La posibilidad de interactuar, de interactuar y de interactuar con personas que no están geográficamente en el mismo lugar, así es en la misma ciudad, incluso en el mismo barrio. A través de una plataforma virtual yo puedo interactuar y en ese caso a través de una comunidad virtual en torno a un asunto en común. Son atemporales, o sea, yo puedo hacerlo las 24 horas, puedo hacerlo en la madrugada, en la noche. O sea, yo no tengo el límite de que solamente puedo participar en esa comunidad en un determinado horario. Y zonas sincrónicas, precisamente eso va ligado con lo último que les dije, zonas sincrónicas, porque no tenemos que estar todos al tiempo. Justo como estamos en ese instante todos nosotros, no necesariamente en las comunidades virtuales tenemos que estar al tiempo. Podemos estar, como les digo, en diferentes horarios y sin embargo poder construir conocimiento y compartir conocimiento. Hay tipos de comunidades virtuales, se habla de discurso, que son para compartir intereses con otros y mediante esos medios de comunicación. Tica que tienen unos roles muy definidos para apoyar procesos, generalmente tiene que ver como, es un elemento que es transversal a diferentes comunidades, por ejemplo una comunidad de aprendizaje, la comunidad de una organización. Es de práctica de aportar respecto a un proyecto específico. Pongamos el ejemplo de Maguarret. Tenemos unos intereses específicos con esa comunidad virtual, entonces tenemos unos espacios, unos temas y estamos trabajando en pro de eso y tenemos unos roles y unas actividades definidas para hacer crecer esa comunidad virtual. De construcción de conocimiento, yo creo que en general todas las comunidades virtuales si son gestionadas construyen conocimiento, pero se habla de, en esa clasificación que hacen los autores que hablan de construcción de conocimiento, pues hablan de esas comunidades virtuales que han ido surgiendo incluso en plataformas gratuitas como Google Groups, ¿cierto? o en los mismos blogs, en los foros informales. Hay docentes que articulan esas tecnologías gratuitas, ese software libre para poder generar posibilidades de comunicación y plantear actividades con los estudiantes. Entonces, se apoya un proceso educativo con una estrategia en particular para alcanzar una meta propuesta de aprendizaje. Y la de aprendizaje, que mire que todo está muy ligado, es el trabajo colaborativo. Por ejemplo, hay comunidades virtuales de periodistas o de abogados, incluso algunas más light, que permiten que haya un trabajo colaborativo, tal vez no con unos roles tan definidos, pero que se van aportando saberes desde los diferentes integrantes que hay en las comunidades virtuales. También hay que pensar que hay otro, pues o sea, eso está ligado como al asunto del tipo de comunidad virtual. Geográficas, o sea, por ejemplo, en Facebook hay un grupo de venezolanos unidos en Medellín. Ese sería un asunto que tendría que ver de alguna manera con lo geográfico, pero también con lo demográfico, que tiene que ver con una población en particular que se está uniendo en una plataforma virtual para poder compartir asuntos referentes a sus intereses. En este caso, por ejemplo, conseguir empleo, acomodarse en otra ciudad, saber dónde adquirir un producto que les interesa y que no lo encuentran tan fácilmente aquí. Bueno, eso sería como lo que tengo que ver. Temáticas, por ejemplo, hay comunidades virtuales de rock, hay comunidades virtuales de arte, de fotografía, de gastronomía, entonces todos estos asuntos son transversales unos a otros, sin embargo, en la teoría siempre se encuentra esa clasificación del tipo de comunidades virtuales. Las de ocio, las profesionales, son comunidades virtuales de profesionales específicos, comunicadores sociales, egresados de una promoción, egresados de una facultad, gubernamentales. El gobierno ha visto que es importante echar mano de estas plataformas para poder capturar, entre comillas, usuarios que les permitan tener una interacción con la ciudadanía. Entonces también hay algunas comunidades gubernamentales. Bueno, otra característica es que tiene que ser accesible. Es una comunidad virtual, para que sea una comunidad virtual tiene que tener accesibilidad. Todas las personas tienen que tener la posibilidad de recibir, de enviar y de solicitar información. Debe haber una cultura de participación y colaboración. Muchas comunidades virtuales surgen, pero es muy difícil que se mantengan porque no hay una cultura de participación y colaboración y de gestión de esos aportes. Se necesitan algunas destrezas mínimas del uso de la tecnología, sin embargo no es lo más importante. Es clave toda comunidad virtual. Para que sea una comunidad virtual efectiva debe estar consolidada con base en objetivos, con base en fines muy claros, muy particulares de esa comunidad para poder alcanzarlos. Porque si no sería simplemente una interacción, que es por ejemplo lo que pasa con esas redes sociales, que si no tienen un objetivo claro de lo que es esa plataforma virtual, esa comunidad virtual, pues se comparte cualquier información y es tan efímero que cualquier persona pasó por ahí y pudo acceder a ella. Sin embargo, cada persona se quedó en su cerebrito con esa información y si casualmente no estaba por ahí, se quedó sin conocerla. Entonces la diferencia de las comunidades virtuales es esa precisamente, que pueda tener objetivos muy claros y con una información muy específica que tenga calidad, que sea relevante y que aporte a los miembros de esa comunidad. Y algo que es bien importante, sumado a los objetivos, son las reglas claras de funcionamiento y conocimiento de las mismas por los miembros. O sea, debe haber unos objetivos establecidos, una temática, un tipo de documentos, una forma de enviar esos documentos, una forma de interactuar con ellos, con los demás miembros, para que esa comunidad virtual funcione como debe ser. Algunos autores hablan de cómo evaluar el éxito de una comunidad virtual y les traje esos parámetros, aunque en la próxima diapositiva les doy más bien mi percepción de cómo podría decirse que una comunidad virtual es exitosa. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de estadísticas, de números, generalmente en las administraciones se piden resultados con cifras, entonces se dice, bueno, esa comunidad virtual que usted está consolidando, cuéntenme cuántos participantes tiene, cuántos integrantes nuevos llegaron, cuántos correos electrónicos enviaron, cuántas discusiones efectivas tuvieron, esos participantes que están ahí inscritos, ustedes saben que hay comunidades que tienen participantes inscritos, sin embargo, nunca aportan nada, nunca hacen nada, es más, ni se acuerdan que están inscritos ahí, entonces también se mide por el número de participantes activos que regresan a la comunidad y aportan y también reciben. Y también el número de ideas generadas con la comunidad. Frente a eso último, yo no diría tanto idea, diría más que qué conocimiento nuevo pudo haber surgido a partir de esta comunidad virtual. Entonces, aquí es cuando yo les digo, que una comunidad virtual tenga éxito, además de las destrezas tecnológicas que son importantes para uno poder maniobrar con los aparatos, con la tecnología, con la plataforma, de saber loguearme, de saber cómo buscar la información, cómo enviarla, cómo incorporarla a la plataforma, lo más importante es lo que se construye en esa comunidad. Y para eso, más que habilidades tecnológicas se requiere desarrollar habilidades de argumentación, de procesamiento de la información, de gestión de la información, de capacidad de síntesis y que todo este proceso genere un nuevo conocimiento. Ese conocimiento que está en el cerebro de cada integrante que no se ha compartido y que si se comparte de una manera que no es la adecuada, no es gestionada, pues se queda solamente en los que intervinieron en ese momento. Entonces, es muy, muy importante que esa gestión de la información termine en una gestión de conocimiento que genere nuevos saberes y que redonde en nuevos proyectos. Ejemplos. Yo, ustedes, comunidades virtuales, estoy absolutamente segura, conocen cualquier cantidad de comunidades virtuales. Yo les traigo algunos pantallazos de comunidades virtuales, obviamente. Facebook. Decir que Facebook no es una comunidad virtual, yo pienso que es como ser muy radical y el potencial que podría tener. De hecho, me estaba contando uno de sus integrantes de Maguare, Mauricio Patiño, me dio cuenta que, por ejemplo, los gestores de las bibliotecas tienen unos grupos muy consolidados en Facebook para compartir información sobre las redes de bibliotecas. Entonces, esa es una comunidad virtual consolidada, está con base en objetivos, tiene contenidos específicos y sus miembros están siempre activos. Ya no conozco esa comunidad, pero lo que habría que mirar es cómo consolidar todos los aportes para que luego se pueda volver sobre ellos y generar nuevos conocimientos. Bueno, está una comunidad que justo está cumpliendo 15 años, es una comunidad pionera en Latinoamérica, es del gobierno argentino, se llama educ.ar, ellos le dicen educar también, y que se ha dedicado al fomento del uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Esta comunidad es algo muy cercano a lo que es el ideal de una comunidad virtual de conocimiento. Está hecha con base en objetivos y la interacción entre sus usuarios generalmente es gestionada, se retoma, se vuelve sobre ella y se generan nuevos proyectos. Entonces, esta es una comunidad virtual como lo más cerca a lo que les comento. También esta Second Life, Second Life, yo creo que la pueden recordar, estuvo muy de moda hasta hace un tiempo, donde uno puede asumir cualquier rol, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser multimillonario, puede ser un dirigente, puede asumir una cantidad de roles y caracterizarlos y crear una vida ahí, con todo. Entonces, muy parecido a algunas simulaciones, a algunos juegos de video. Entonces, esa también sería una comunidad virtual que tendría algunas características de conocimiento, pero que quizá no trasciende, no trasciende para generar nuevos proyectos nuevos proyectos. Más allá de las redes sociales, la interactividad gestionada como pieza clave para construir comunidad virtual en la virtualidad. Todo eso lo que les diciendo, las comunidades virtuales son iguales a los blogs, a los sitios web, a los correos electrónicos, desde que se ha vuelto tan popular, todas esas plataformas gratuitas, desde que la conectividad ha aumentado en los diferentes países, ha multiplicado todas esas plataformas, pero muchos quedan simplemente planteados y mueren. Entonces, el reto está, es en la interactividad gestionada, o sea, que haya una figura de un moderador que pueda recibir esa información, organizarla de tal forma para que todos los usuarios de esa comunidad virtual puedan acceder a ella puedan acceder a ella y puedan interpelarla, cuestionarla, complementarla y generar nuevos proyectos. Un ejemplo claro, en una empresa se redundan en procesos. Resulta que está el área, no sé, administrativa, está el área de producción, está el área de divulgación y cada una tiene sus propios procesos cuando tendrían que hacer los procesos de la empresa y cada una soluciona de diferente manera un proceso que es común a todos. Por ejemplo, pedir insumos, papelería. Y hay una plataforma donde se hace este proceso y hay una dificultad en particular cada vez que se hace esto. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Resulta que en producción lo resolvieron, tenían el mismo problema y lo resolvieron, pero los administrativos todavía se están ganando los exos tratando de saber cómo se resuelve ese problema. Si hubiera una comunidad virtual de esa organización donde hubiera aportes sobre cómo se solucionaron esas dificultades respecto a un proceso específico, ahí se estaría ganando mucho. Se estaría ganando en conocimiento, habría una interactividad gestionada, habría unos aportes de todos los integrantes de esa comunidad virtual, habría quien moderara todos esos aportes y pudiera generar nuevos conocimientos que pudieran ser comunes a toda la organización. Entonces, ahí es cuando la interactividad sigue siendo el coco. Se sigue enviando, enviando información, se sigue compartiendo vínculos muy interesantes, pero si no están gestionados, esa comunidad virtual no puede funcionar. Por eso pongo esta frase más allá de las redes sociales. Facebook puede ser perfectamente una excelente comunidad virtual, pero sí es gestionada. Twitter es de lo más efímero que uno pueda ver, porque solamente, incluso ahora veo que tienen una herramienta que dice mientras no estabas, y ponen, generalmente uno tiene acceso a los tuiteros que uno generalmente retuitea o más consulta, y le dicen, mientras no estabas, este tuiteó esto. Es como lo más cercano a no perderse el aporte de ese otro miembro de esa comunidad virtual. Entonces, ahí es donde hay que trascender. La propuesta para trascender, esto que les acabo de decir de las comunidades sociales, las redes sociales, es crear una comunidad virtual con base en objetivos, que haya un número de personas interesadas, que exista una plataforma virtual que perfectamente puede ser Facebook o Google Groups o la super intranet costosísima que tenga la organización, y que haya gestores para esa red de conocimiento. Eso es lo que llamamos una red inteligente de conocimiento. Generalmente las empresas, curiosamente, invierten mucho en plataformas, en unas intranet muy costosas, en una tecnología muy cara, con una capacidad de almacenamiento gigante, y eso está muy bien. Esas son como las bases para construir esta comunidad virtual. Sin embargo, entonces no se asigna a una persona para que haga esto, para que modere, para que mire, para que revise, para que haga curaduría de contenidos, y luego pueda generar un debate, proponerlo y capturar todo ese conocimiento de todos esos integrantes de esta comunidad que seguro tienen mucho para aportar y decir. O sea, el ideal sería que hubiera suficiente tiempo y un tiempo destinado para poder hacer eso. Que las personas que están interesadas en esa comunidad, en esa red inteligente de conocimiento pudieran poder dedicarle unas horas al día para poder generar más conocimiento a través de la lectura y la interacción. Eso sería como un ejemplo, como un esquema de una red inteligente, donde haya una zona de aportes, donde haya documentos. Eso que uno se encuentra en Facebook, uno se encuentra a veces unos artículos en Facebook o en Twitter maravillosos que uno dice, uy, siquiera que pase por aquí lo alcance a ver. Pero no tendría que ser así. En una comunidad virtual, una red inteligente, una comunidad virtual de conocimiento, tendría que ser suficientemente estructurado para que yo pueda acceder a los documentos clasificados con etiquetas. O sea, que yo pueda encontrarlos fácilmente con escribir una palabra clave. Que tuviera una sección de expertos. Aquí hay una cantidad de expertos en el tema, desde diferentes perspectivas y formación. Entonces, ahí tendría que haber una posibilidad para que esos expertos también estuvieran ahí aportando desde sus saberes. El centro, lo más importante cuando la interactividad deje de ser el coco, el debate. El debate, pero con la figura de gestores que ayuden a avivar el debate, que lo interpelen y que lo gestionen para saber qué se dijo, qué no se dijo, cuál es el resumen, que nos queda todo hipervinculado de tal forma que yo dé clic en cada palabra clave y yo pueda acceder a ese tema que me interesó. Un buscador potente que tenga acceso a los archivos y que haya una zona de resultados donde se visualicen qué proyectos surgieron a partir de esos aportes y el resumen de esos debates que se hicieron. La fórmula PIC, que yo creo que es muy conocida por Mauricio Patiño y por muchos de los que están ahí, que es participar, interactuar y crecer. Entonces, yo participo, aporto, pero no me quedo ahí como tenga, ahí le dejo. No, también interactúo, también interpelo, también digo, no, es que Mauricio dijo eso, Maribel dijo eso, Lina dijo eso, pero yo no estoy de acuerdo porque yo también tengo ese concepto de eso, de eso, desde la experiencia o desde la teoría. Es la forma, así suene, tachofónico decir, es la forma de formalizar conocimiento. En la medida en que yo participo, interactúo, voy a crecer. Y ahí es donde se genera el nuevo conocimiento. Ahí es donde las comunidades virtuales de conocimiento, que es para donde Maguaret está apuntando todos sus esfuerzos, se puede consolidar con todo ese potencial y todos esos contenidos tan interesantes que tienen desarrollados ahí y con esas personas interesadas, las mamás teletrabajadoras, los expertos en gestión de la información, en animación. O sea, ustedes tienen Maguaret, no solamente desde el equipo de trabajo, sino desde los usuarios, un tesoro, porque tiene una cantidad de conocimientos y de proyectos interesantes que seguro, con la figura de un gestor de conocimiento, potenciarían al máximo todo lo que ustedes tienen ahí en esa plataforma. ¿Qué es importante para participar? Algo muy, muy sencillo, que mis estudiantes a veces me dicen, ay, profe, ¿qué es? Yo investigo el teletrabajo, investigado el periodismo digital y les digo, ser bien educados contribuye tanto que ustedes no se imaginan. La netiqueta es tan importante, el no dejarse llevar por los dispositivos móviles contestando ok, o con un emoticón, o con un sí, o no contestar simplemente, puede generar mucho ruido en la virtualidad, tan grosero que no me contesta. A mí me ha pasado en algunos momentos en los que digo, si yo no conociera a esta persona en la presencialidad, diría que es muy grosera. Y resulta que es que parece que hubiera un alter ego cuando se utilizan los dispositivos móviles o estos medios digitales de comunicación, y es, ay, mientras escribo rápido. Ay, pero no demorarme mucho. La netiqueta es importante. O sea, por eso la pongo de primera. Y yo sé que me van a seguir diciendo que la escuela eran mis estudiantes, pero la vida me lo ha comprobado. Conozco una empresa donde, por falta de netiqueta, el proceso piloto de teletrabajo fracasó y lo cerraron. Bueno, argumentación. O sea, escribir con argumentos muy claros, no banalidades. Obviamente en este nivel de Maguire, estoy segura que eso no se daría, pero por experiencia les digo que, por ejemplo, cuando en la docencia digo, vamos a hacer un foro moderado para gestionar conocimiento alrededor de... alguna vez les puse el fútbol colombiano. Entonces los aportes, por ejemplo, de alguno muy gomoso del fútbol era decir, no, es que el fútbol, el técnico, ese equipo, esa estrategia... bueno. Y llegaba otro y decía, uy, qué interesante lo que dijiste. Pero no estoy de acuerdo contigo porque resulta que la estrategia del director técnico frente a este equipo que se acabó de enfrentar al equipo tal, tiene eso, eso, eso. ¿Ven? Ahí hay un conocimiento. Síntesis, capacidad de síntesis porque, por ejemplo, me pasaba mucho que decían, ay, profe, dígale a tal persona que no participe, no me la aguanto, manda unos epístolas que nadie la lee. Bueno, entonces capacidad de síntesis, capacidad de fragmentar los mensajes y siempre respetar las fuentes. Siempre respetando, no quedarse con el conocimiento que no encontró en algún lado, o siempre citando las fuentes. Un ejemplo de red inteligente que es maravillosa, que es de un experto en el tema de redes virtuales de conocimiento, que se llama Luis Ángel Fernández Hermana, al final les dejo la cibergrafía. Es Red Fractal. Es un proyecto de Cataluña, de la administración de Cataluña en España. Ellos le apuestan a todo eso que yo les acabo de escribir. Si ustedes lo miran, van a encontrar, van a encontrar foros muy interesantes en torno a un tema específico que genera conocimiento. Un pantallazo. Bueno, Maguaret. Aquí está Maguaret, el que les digo que es el tesoro. Maguaret tiene una cantidad de secciones que pueden contribuir a crear nuevo conocimiento, a formalizar el que ustedes ya tienen, no solamente el equipo de trabajo, sino también esas personas que hacen parte de los equipos. Sí, yo digo Maguaret, qué pena, ofrezco disculpas, creo que me quedo con la lectura de literales. Maguaret, lo siento. Bueno, Maguaret tiene un potencial en que tiene usuarios que de hecho aportan, si ustedes miran las diferentes secciones, le aportan al conocimiento específico de la primera infancia. Y no solamente aportan desde los niños, sino también de los expertos en pedagogía, en animación, en arte, en música, en una cantidad de cosas. Entonces, también está el conocimiento de esos seminarios que ustedes organizan. Con todo eso, tienen todo el potencial para continuar con la comunidad virtual que ya construyeron. Miren, esta Maguaret es una comunidad virtual de conocimiento con base en objetivos claros, la primera infancia, desde la cultura. Entonces, miren que tienen muy específicos los objetivos. Saben a qué público le están apuntando, también quieren saber qué opinan esos agentes, esos usuarios, ese público que son los que interactúan con ustedes. Entonces, acá ustedes pueden encontrar cómo realizar una actividad en particular con plastilina, pueden encontrar animaciones, pueden encontrar los aportes de los expertos en temas específicos. ¿Lo tienen todos? Veo también, yo me registré, que está la opción de estar ahí registrado, que eso es lo importante. O sea, una comunidad virtual de conocimiento no puede tener a personas que no conozcan. Tienen que tener identificados a todos sus miembros, para que tengan ahí una presencia clara desde dónde está hablando cada persona, que pueda actualizar su perfil. Todo eso lo permite. Es importante empezar a generar foros en los que se pueda interactuar, se pueda compartir y se puedan gestionar conocimiento para generar nuevos proyectos. Por ejemplo, me llamó mucho esto la atención de saberes en la red. ¿Por qué? Porque agregan asuntos muy interesantes y que son aparentemente muy simples, pero que uno como mamá teletrabajadora a veces no sabe cómo hacer con los niños. Y me parece que aquí aportan un conocimiento muy específico y muy interesante, que seguro, si se interactuara, por ejemplo, si abriéramos un foro y cómo hacer bolos caseros, tendríamos una cantidad de aportes. También se puede hacer con botellas plásticas, de Coca-Cola, también se puede agregar arena al final para que no se caigan, se le puede poner ojitos o algo, un número a cada... Bueno, en fin, estoy siendo... simplemente estoy aquí especulando. Entonces, ahí se podría agregar, en un tema tan específico y pequeño, estoy segura que saldría una cantidad de conocimiento que se queda en el aire porque no se formaliza y porque no se escribe y porque no se gestiona. Para tener en cuenta. Eso como a modo de conclusión. Yo digo que el trabajo con las comunidades virtuales de conocimiento es un medicamento de liberación gradual. Dice que le manda uno al médico que le dicen, no espere ver cambios a corto plazo. Tiene que ser constante, seguir trabajando, seguir puliendo, apostarle a que los resultados se van a ver en proyectos innovadores en proyectos innovadores que estén retroalimentados por todo el conocimiento que se genera en esa comunidad virtual. Y es un trabajo meticuloso como del banar, así cual sea artesano, puntada por puntada, solo que no solamente el artesano, sino muchos artesanos que van a estar aportando, construyendo en torno a un tema específico. Es un trabajo colectivo, meticuloso, pausado, de paciencia, con base en objetivos y gestionado. Aquí les dejo algunos enlaces para que puedan... Y el último es el de la red fractal, que es la que les digo que por excelencia es un ejemplo de gestión de conocimiento en red de comunidad virtual de conocimiento. Bueno, quedo atenta a las preguntas. Bueno, muchas gracias Gerlaine. Gracias a todos por seguir con nosotros. Bueno, quisiera primero saber si alguno de los invitados tiene alguna pregunta para Gerlaine. De cualquier manera, lo que sí quisiéramos decir antes de continuar es que este Hangout está hecho a propósito del relanzamiento de Maguarred, y por tanto nos alegra mucho lo que acabas de decir, de lo bien estructurada que está esta comunidad, porque digamos que está hecha con mucho corazón y con mucho sentido en la medida en que planeamos reunir a los adultos alrededor de niños en primera infancia, y con la intención de ponerlos en contacto con contenidos culturales. Entonces, para las personas que están conectadas, me gustaría hablarles un poco de lo que es el proyecto. Inicialmente, perdón la redundancia, empezamos con Maguarred, sin la D al final, que es un portal para niños, y es la respuesta, como lo es nuestro proyecto, a la necesidad de tener contenidos culturales para los niños en la red. Es decir, si definitivamente hace parte de la dinámica de su generación estar conectados en mucho tiempo, como parte de los esfuerzos del gobierno y específicamente del Ministerio de Cultura, pensamos que debía haber un portal específico en el que se conectaran con contenidos culturales relacionados con su patrimonio y con su cultura en general. Pero después de eso, pues sale la pregunta, ok, pero si vamos a llegar a los niños, debemos hacerlo a través de los adultos que repercuten en su desarrollo. Entonces, por eso lo dividimos en tres públicos, que son parte de los que están invitados aquí. Uno son las familias, que son las personas que en casa cuidan a los niños, los otros son los agentes educativos, donde se incluyen profesores, promotores de lectura, como lo es Juan Pablo, y bibliotecarios, en fin, todo lo que tenga que ver con educación. Y finalmente, gestores de cultura y creadores de contenidos, como Jack y María Claudia. Y bueno, Catalina, que está con nosotros representando a las familias, y que tiene además un proyecto súper interesante, que es Creando y Jugando, donde nos habla de lo que hace con sus niños. Entonces, yo quisiera que guardáramos un momentito la pregunta para Headline, si alguno tiene alguna, y empecemos a hablar nosotros de lo que cada uno está haciendo. Por ejemplo, Catalina, me gustaría que nos contaras de tu proyecto, en la medida en que se trata también de una comunidad virtual. Supongo que partiste de tus propias experiencias, y que encontraste además que era importante compartir con otros padres, todo esto que estabas haciendo con tu hijo. Eso hace parte de lo que queremos con Magua Red, y pues queremos que nos cuentes por qué te parece importante, y cómo te ha ido con eso. Ok, ¿me escuchan? Ya escuchamos perfecto. Listo. Bueno, como tú dices, la creación de la red coincide con un momento de mi vida, que es enero de este año, cuando decido que ya quiero estar medio tiempo con mi hijo. Mi hijo tiene tres años y ocho meses, y pues estoy muy vinculada también en lo laboral al tema del cuerpo, y pues el tema de la creatividad. Entonces decidí abrir una fanspage que se llama Creando y Jugando, y realmente el 70% de lo que publico son las cosas que juego con él, o que juegan los niños y niñas del parque de la unidad, o las cosas que me voy encontrando en el ambiente. Y es muy lindo porque entonces todas las mujeres que son mamás, pues se unen, responden, digamos, a las publicaciones, cuentan en qué coincide con lo que le pasa a sus hijos y a sus hijas. Y bueno, a partir de ahí, pues el proyecto ha ido creciendo. Creo que escuchando, pues en este momento el seminario, me da muchas luces de cosas en las que quiero avanzar. Quisiera tener mucho más tiempo para fortalecer la interactividad, para darle tiempo para generar otras cosas. Pero bueno, creo que es maravilloso. Y cuando me encuentro pues con Man Guarret, es una posibilidad también muy chévere, porque me permite pues también tener información que me facilita, digamos, el acompañamiento con Martín. Yo estoy en las tardes, trabajo en las mañanas y estoy en las tardes con él. Y además es muy bonito que yo pueda también compartir ahí mi experiencia como mamá, ¿no? Entonces hice lo de los bolos caseros. Esa experiencia pues es muy reciente con Martín. Y lo que he hecho durante todo el tiempo, realmente creo que es la práctica cotidiana de las mamás y de los papás, es fotografiar lo que hacemos, lo que jugamos, las cosas que nos imaginamos. Entonces pues ahora la fotografía, los momentos con él, se han favorecido mucho la posibilidad de publicar. Y pues publicar ahora en Man Guarret me parece maravilloso. Yo quisiera que, particularmente ahora que mencionas eso, nos hablaras de qué tipo de contenidos te han servido, incluso los más raros, porque resulta por ejemplo que esta sección Saberes en Red que nos señalaba Gerlaine ahorita, pues la página es toda una novedad, pero esta en particular pretende ser una de las secciones, digamos todas, pero esta en particular requiere mucho de la participación de nuestro público. Y nosotros ahorita tenemos una comunidad muy marcada de agentes educativos, que en gran parte son estos promotores de lectura que ya han tenido contacto con nosotros, pero hay un grupo muy pequeño aún de familias, que debería, que digamos en el centro de las cosas deberían ser la comunidad más grande, porque son los que están en casa con los niños, los que en teoría podrían pasar más tiempo con ellos. Y quisiéramos que, o sea, para nosotros cualquier conocimiento es digno de ser compartido, desde una receta hasta una ronda, hasta una manualidad, que tal vez es lo primero que la gente piensa. Pero cuéntanos, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas has compartido y han gustado? ¿O qué tipo de cosas te gustaría ver a ti también en la red o en Magua Red como comunidad? Creo que hay cantidad de mujeres, sobre todo mujeres, mamás, produciendo información, pero eso lo he encontrado mucho en España. Creo que eso es una oportunidad para Colombia, ¿cierto? O sea, generar una mayor relación entre las mamás y las mujeres, pues obviamente también los papás, y la producción de contenidos. Creo que España es un referente en este momento. Y bueno, creo que quizás para la gente es un poco todavía ajeno sentir que la experiencia cotidiana y de la vida privada con los hijos, pues pueda ponerse en la red. Pero precisamente lo que me ha devuelto creando y jugando la fanspace, por ahora solo tengo eso, estoy pues iniciando el trabajo sobre el blog, es que gusta mucho, ¿sí? Creo que me gustan mucho las ideas de hacer, hacer cosas, cómo podemos pintar, cómo podemos tejer, hacer cositas, o juegos, ¿no? Las cosas que jugamos, o porque yo se las propongo a mi hijo, o porque suceden, porque suceden en el juego libre, no estructurado, y yo lo que hago pues es tratar de tomar la imagen y compartirla. Creo que esos son los dos contenidos que más gustan. Hacer y poder registrar el juego no estructurado, que es tan importante para el desarrollo creativo de los niños y niñas, y que actualmente se ha perdido mucho. Porque todo el tiempo queremos decirles qué hacer, qué estudiar, cómo organizar sus tiempos, sus cronogramas, y los niños y niñas requieren es tiempo para crear un poco más sueltos y sueltas. Ok. Bueno, me gustaría pasar ahora con María Claudia, que también tiene una experiencia con su colectivo Eje y Culturizar. Me gustaría que nos contaras un poco de qué va el colectivo, para qué se reúnen, y cómo les ha ido con la experiencia en comunidades virtuales. Bueno, mira, Maguara es como un hijito de Chía. El video institucional que está en el portal es con niños de jardines infantiles de Chía, abrimos un espacio, en esa oportunidad se hizo todo el focus group con docentes, con niños y con padres de familia en ese momento, y lo que hemos hecho hasta ahora precisamente en el tema de consolidación de ese portal de primera infancia en contenidos digitales para fortalecer esa comunidad en red, es recurrir como a ese portal para diferentes momentos dentro de las actividades de cultura digital. Eje y Culturizar es un colectivo de varias personas, talleristas, conferencistas en el tema de creación, de producción de contenidos, de propiedad intelectual, algo de lo que hablaba Gerlín también, derechos de autor, referenciación, que yo creo que es un tema importante también, donde se generan como los valores que hay que tener en el uso de los contenidos y de las redes. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por darte un ejemplo, en la Casa de la Cultura de Chía existe la página web, que es Casa de la Cultura de Chía. Dentro de la estrategia de primera infancia, tú encuentras el enlace a Maguare. Entonces, cada vez que hay una reunión con los padres de familia de las diferentes escuelas de formación artística y cultural, se les habla que dentro de la página existe el enlace a Maguare. Entonces, es una forma de fortalecer la comunidad, es una forma también de expandir un poco esos conocimientos, porque yo no sé, Gerlín, tú que me puedas decir, pero a veces las comunidades se vuelven tan cerradas que pierden vigencia o pierden la posibilidad de expansión. Lo que nosotros hemos querido a través de ese vínculo y de tener el portal es que los papás lo conozcan. Cada vez que tenemos un evento, por ejemplo, el Libro al Parque, eso es un evento anual en todas las bibliotecas públicas, se invitan y vienen de Maguare y actualizan los contenidos y juegan con los padres y les cuentan cuáles son los contenidos que pueden tener para tener un rato con sus hijos, así sea de homeschooling o sea una persona que se dedique al teletrabajo y que tiene esos espacios con sus hijos, de manera que se enriquezca como esos contenidos que están ahí, que trasciendan un poquito más allá en la comunidad y en la familia. Cada vez que tenemos oportunidad, pues estamos recordando, por ejemplo, en el Facebook del Consejo de Cultura que existe el enlace Maguare, cada vez que nos manda Maguare las actualizaciones que ya están, por ejemplo, los dialectos indígenas, entonces lo publicamos ahí también, de manera que la comunidad esté como al tanto de que hay una movilidad, una dinámica, unos contenidos nuevos, diferentes y que finalmente tenga como una apropiación, que es el tema de la cultura digital, una apropiación de contenidos con un fin y un propósito claro, que es la parte pedagógica, lúdica, de acompañamiento y de disfrute, digamos, con los niños, porque los niños per se acceden en una forma orientada. En este momento lo que hablaba tal vez Catalina, sí se necesita ese acompañamiento, sobre todo en primera infancia y que los niños sepan y adquieran todo eso que hay en Maguare. Mira, ya hay suficiente espacio en internet, búscate un espacio al aire libre, descansa un poquito del internet, digamos toda esa parte del uso apropiado del portal en la comunidad que me parece supremamente valioso. Entonces eso es lo que hemos hecho a través de la cultura, infundiendo un poquito para qué son los contenidos, cómo los puedo actualizar, inclusive para los docentes en los jardines infantiles también les decimos, cuando ellos vienen aquí y les digo, mire, es importante que usted sepa que hay un contenido importante ahí, con cultura, con tradición, con un material enriquecedorcísimo con arrullos, cantos, bueno, todo lo que tiene Maguare, que eso a nivel pedagógico me parece que es una herramienta súper, súper chévere, y que el docente no tiene que estar buscando a ver si les pone la película de monitos animados y esas cosas que usualmente pasa cuando esperan la ruta, y bueno, tú sabes cómo son las dinámicas de los jardines, sino bueno, por qué no utilizar Maguare, por qué no explicarles quién es Sainiri, de dónde sale, esas cosas tradicionales, entonces, pues es la experiencia que hemos tenido con Maguare. Yo quisiera que Gerlaine nos, a propósito de la pregunta de María Claudia, si cuando las comunidades se vuelven muy especializadas no tienen, de repente parece que no pueden expandirse más, esa es una, y dos, voy a aprovechar para hacerla enseguida, en qué punto las comunidades virtuales deben conectarse sí o sí, o sea inevitablemente con lo presencial, por ejemplo, en Maguare nos preguntamos a veces si, dado que en este año estamos haciendo todos nuestros esfuerzos en lo digital, porque ya tuvimos un año previo de visitas a las regiones, en qué punto hace falta reunirse con esos públicos en la vida real para darles un paso hacia lo virtual. Bueno, la primera es, sí, las comunidades virtuales probablemente pueden parecer como una comunidad, como un gueto, pero ese no es el propósito, lo que se pretende es que esas comunidades sean cerradas, y me parece muy oportuna la pregunta porque puede darse esa confusión, cuando se habla de comunidades cerradas es que se identifique, se acuerdan cuando estaba mostrando yo el pantallazo de Maguaret, les decía, mire, aquí aparece mi nombre, aquí me registré, aquí saben quién soy yo, yo actualicé mi perfil, tengo una foto, tengo una identidad, yo les estoy hablando desde lo que yo soy, desde lo que yo hago, desde mi experiencia, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de comunidades cerradas es porque, por ejemplo, en estos, incluso Facebook es una comunidad cerrada, porque los amigos que uno no, ¿cierto? Y si uno le puede configurar el perfil diciendo que mis publicaciones son sólo para mis amigos, ¿cierto? Claro. Facebook te da la opción de que yo lo puedo poner público y entonces los amigos de mis amigos de mis amigos pueden acceder a la información, ¿cierto? Dependiendo del objetivo que yo tenga con esa publicación. Pero las plataformas cuando se hablan de comunidades cerradas es con el fin de que haya una identidad de los participantes como una responsabilidad por los aportes que se están haciendo, que haya un seguimiento a lo que se está diciendo. Y cuando decía María Claudia que probablemente se podían ir agotando porque se iban cerrando, 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 tanto que ya los demás entonces no podían aportar, el propósito, el debate. O sea, es que, como les digo, Maguaret ya es una comunidad. El debate es lo que aviva esto. ¿Cómo no? O sea, así me explicó el interactuar, el saber qué piensan los otros o las perspectivas. Si ustedes ven cuando se hacen estas dinámicas que se dice ¿cómo lo ve usted? Y todos tenemos una perspectiva distinta. Algunos de pronto coincidiremos, pero tenemos una perspectiva distinta. Entonces, esto es lo que aviva a una comunidad virtual. El debate. Y hace que en lugar de cerrarse, se avive y vengan nuevos integrantes. No sé si estoy respondiendo. ¿Eso sí lo respondí o no? ¿Sí? Yo creo que así, María Claudia, ¿qué tal? Pues es que como esta es una comunidad de primera infancia, pues el tema también es crear público en los padres. Porque acuérdate que el tema es que vienen unas ilustraciones para niños y entonces como que también se tiene un poquito como de desprevención y que el niño juega ahí y como que yo no me involucro. A eso es a lo que me refiero, que en este caso concreto, si el niño no está permanentemente vinculado con los padres y hay un acompañamiento y disfrutan esos contenidos que hay en Maguaret, pues el niño lo ve como un videojuego y que ya jugó y puede que no vuelva a conectarse. Desde ese sentido es que te decía que lo importante era como retroalimentarlo, por lo que esto no es una comunidad y tú, como si nos gustan las orquídeas entonces nos comunicamos los tres y se enriquece. O el yoga, o no sé, por acá el mismo. Bueno, cosas así como que el adulto, como que el adulto sí tiende como a tener ese debate, como a vincularse y todo. Pero como este es de chiquitines en primera infancia, a eso era que me refería. De pronto ellos llegan y ven a Zaymir y como que no, no le encuentran de pronto un poquito más de enriquecimiento, y tiendería a no enriquecerse, a no fortalecerse. Yo creo que también Maguaret, en la oportunidad de esa virtualidad, lo que hablaban también las mamitas que encuentran información, me parece una excelente estrategia, excelente estrategia. Además, para que se vea cuál es el propósito final. A eso era lo que me refería un poquito, ¿no? Porque cuando tú tienes el debate de jóvenes y adultos, pues es muy válido lo que tú planteas, y claro, eso es lo que la mantiene viva. Pero en este caso, que son chiquitines, pues de pronto pareciera que fuera como un CD más de un juego, una cuestión casual, puntual, y no tendría un crecimiento. Es una opinión, pues, como muy personal. Bueno, lo que pasa es que ya sí es una situación muy, muy específica. Yo pienso que ahí tendrían que intervenir estrategias de comunicación y estrategias de divulgación para articular a esos padres a esa información, como lo que estaba explicando antes la mamá teletrabajadora, que explicaba cómo su contenido ha ido trayendo otras mamás que pasan por lo mismo, ¿cierto? Que dicen, ay, sí, a mí me pasó esto, pero entonces fue así, de esta manera, y se llega a un compartir. Yo pienso que ahí ya es un asunto de... Catalina lo decía muy bien, o sea, cuando ella empezó a publicar artículos, o a publicar las experiencias con Martín, ¿cierto? Catalina, es Martín tu hijo. Entonces eso empezó a traer otras coincidencias. Entonces ahí hay una estrategia implícita, pero ya no hace tanto parte de la comunidad virtual, sino de las estrategias que yo hago para divulgar, por ejemplo, lo que estaba diciendo Lina, nosotros estuvimos en la presencialidad, y esa fue una estrategia, reunirnos con los agentes involucrados, ¿cierto? Esas son estrategias, pero la comunidad en sí es el asunto, ¿cómo traigo yo a estos para que empiecen a aportar? Y me aporten ese capital intelectual que tienen, como te digo, nos podemos quedar un rato, si quieres, nos quedamos en contacto, porque es muy interesante lo que planteas. Y bueno, entonces, con permiso, María Claudia, paso a la segunda pregunta que me decía Lina, sobre cómo trascender la presencialidad y cómo mantener los espacios virtuales. Miren, yo les cuento desde mi experiencia. La resistencia que hay frente a la virtualidad completa, o sea, que sea siempre virtual, hay una resistencia muy, muy marcada, porque es que llevamos siglos de presencialidad, siglos de estar en contacto visual, físico, hasta poder saber cómo es el otro, de qué color es, o sea, cómo huele, qué perfume usa. O sea, hay una cantidad de asuntos semiológicos ahí en esa relación presencial, que al pasar a la virtualidad, se temen mucho en perderlas. Yo pienso que el tiempo lo dirá, pero mientras tanto yo les digo que he interactuado con comunidades virtuales que están en España casi todos, en Argentina, España, en Bogotá, aquí mismo en Medellín, pero por estar teletrabajando y criando no puedo estar en contacto presencial y les aseguro que se pueden consolidar. Entonces, yo pienso, Lina, que si ya hicieron un trabajo presencial, no le teman a la virtualidad. Miren este espacio tan rico que estamos teniendo en este instante. Yo en las cosas con ninguno de ustedes y todos estamos geográficamente en el mismo país. Bueno, no sé si tú estás, me dijo Mauricio que estabas en México la mayor parte del tiempo, porque ahora estás aquí. Sí, en Barranquilla. Ah, mira, estás en Barranquilla, Bogotá, yo estoy en Medellín. Chía, no sé. Entonces, el asunto es que la virtualidad es maravillosa. Yo pienso cuál es el miedo, ¿no? No creo que una comunidad virtual deba temerle a propiciar estos espacios de crecimiento, de generación de conocimiento, de nuevos proyectos, de formalizar lo que cada uno de ustedes tienen ahí para que crezca. Y si ya tienen, es maravilloso, les digo. Yo conozco muchos de mis padres académicos que estudian lo que a mí me interesa. Han sido argentinos, españoles, un colombiano que se fue a ir a Holanda hace mil años y lo conocí apenas después de seis años de haber estado interactuando y creciendo con él en una cantidad de saberes. Me lo encuentro y claro, el abrazo es maravilloso. Y bienvenidos ustedes pueden tener, pasar a la presencialidad. Por ejemplo, ¿ustedes me recuerdan la red Periodismo de hoy? Es una red de periodistas promovida por el MINTIC con la Universidad de Antioquia. Y todo el año capacitábamos a los periodistas a través de la red. Y había una conversación tan bonita que uno terminaba hablando con ellos. A veces hay cosas personales, ¿cierto? Que tengo a mi hija que se consigue un novio que no me gusta y que lo quiero. Esa historia me pareció muy graciosa. Un periodista que me contaba unas cosas muy personales. Y luego hicimos un taller, trascendimos la virtualidad, hicimos un taller, y eran los abrazos y la alegría de verse después de haber compartido y construido tanto en la virtualidad. Entonces, yo creo que la una no excluye a la otra. Y es bienvenida a la presencialidad. Pero la virtualidad tiene un potencial maravilloso, como el que está teniendo en este instante. Conteste las preguntas. Claro que sí. Juan Pablo tenía una pregunta para ti. No sé si me alcanzan a escuchar. Perfecto. Te escucho muy bien. Sí, súper. Pues bueno, en este momento, además te saludamos desde una biblioteca pública. Me parece muy bonito que las bibliotecas en este momento están teniendo muy buen acceso a internet. En este momento estoy en el municipio de Guayabal de Siquima. Y es muy chévere porque les estaba mostrando ahorita unos usuarios que estaban acá. Apagué un momento la cámara para que ellos vieran los rostros de todos moviendo y todo. Precisamente porque hay mucho desconocimiento frente a todas estas posibilidades. Una cosa que yo me he encontrado en Bogotá es precisamente tratando de crear estos espacios. Es que uno tiene la iniciativa y ustedes se dan cuenta, se crean mil grupos en Facebook, se crean mil cuentas para todo. Pero nos quedamos en esa iniciativa, en ese puror de crear. Y después el paso a paso es el que no conocemos. Podemos poner un objetivo muy bonito, ponernos unas metas, pero en el paso a paso es donde nos quedamos como quietos. Yo no sé si haya alguna manera de generar ese paso a paso que a veces nos sirve tanto para mantener, para continuar, para no estar creando tanto y tanto y tanto y abandonar. Y luego lo importante yo pienso es consolidar lo que ya se tiene. Y ustedes ya tienen esa comunidad. Es terminar de consolidarla. Y es de Quijotes, Juan Pablo. O sea, no va a ser fácil. E incluso yo a veces cuando me pongo dramática digo, ojalá que en mi epitafio me pongan lucho por el teletrabajo, la red, las comunidades virtuales, la gestión de conocimiento en redes. Oye, porque al paso que vamos yo creo que va a ser el único premio que voy a tener. Pero eso es cuando soy pesimista. Cuando soy optimista pienso, eso es de Quijotes. De seguir y de seguir y de seguir. Y de encontrarle la magia. Bueno, cuando les digo que yo les ponía un tema a los estudiantes, yo esto se me aburrieron. ¿Quién los pone pues a debatir? Hablemos de fútbol. ¿Ustedes de qué equipo es? Es acudir a los intereses en particular. Es manejar también. Ustedes saben mucho de eso también. El aprendizaje emocional. La pedagogía. Encontrar discursos similares. El tener esa magia para transmitir y para cautivar. Eso yo creo que cualquier producto. O sea, ¿qué hace un vendedor? Venga, yo le cuento que este producto le va a gustar mucho. ¿Y por qué le va a gustar? Por eso, por eso, por eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usted tiene mucho para decir. Venga, incluyase. Haga parte. No sé cómo participa porque seguro que usted tiene mucho para decir. Parezco vendedor. Pero, pero pienso que tiene mucho que ver con eso. O sea, esa decepción, Juan Pablo, tranquilo, aquí estamos. Igualitos. Pero le aseguro que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Hay que seguir insistiendo. Inoblando y formalizando. Me llama la atención una cosa que pienso ahorita y es que nosotros en Latinoamérica y en Colombia especialmente uno se da cuenta cuando viaja que somos seres orales. Para nosotros la escritura es súper difícil. Por eso la creación de contenido ha sido tan difícil en muchos lugares. En las bibliotecas lo que uno encuentra es una riqueza de conocimientos, de experiencias, las abuelitas contando historias. Bueno, pues digamos ahí van surgiendo muchas cosas que cuando dices eso que sí, que sí se puede hacer ahora con el acceso a internet. Yo creo que somos un pueblo con muchos contenidos. Nuestras bibliotecas, por ejemplo, están llenas de contenidos para narrar. Yo creo que sí tiene que ver un poco con eso, con el no claudicar, no darse, pues desanimarse, sino seguir, seguir. Pero también están las instituciones motivar mucho, ¿no? Están las instituciones motivar estos espacios. Y que le encuentren el valor. O sea, cuando yo me puse a navegar en Aguarred, yo la conocía, porque pues conozco el proyecto desde hace un rato y sabía que existía. De hecho, se los mostré a mis hijos, pero como mis hijos ya van estando un poco más grandecitos, pues ellos interactuaron con algunos contenidos, pero otros no les animaron tanto. Sin embargo, yo conocía el proyecto, pero yo decía, es que aquí lo tienen. O sea, lo tienen ya. Ahí está. ¿Qué le falta? Seguir trabajando en eso, en la interacción. Y ya la están haciendo, de hecho. Entonces, ¿cómo formalizamos esto? ¿Cómo lo articulamos para que quede juntico? Y yo digo que esto es como evangelizar. Pues yo no sé. Eso es, cuando uno se mete en ese cuento, es como evangelizar. Yo les cuento anecdóticamente, cuando yo empecé en la Universidad de Antioquia, profesora, me decían, había estudiantes que me decían, no, no coja esa materia con la profesora que esto. Ella le decía, es que es la SIC, es que el periodismo digital, que comunidades verdes. No viene, le aparece y no viene a clase. Y nos ponía a debatir en un foro. Y al principio no les niego, yo no soy, o sea, soy una persona y las cosas me afectaban. Sin embargo, llevo mucho rato en esto y la vida me está dando la razón y le sigo apostando. Entonces es, están perseverantes, tienen los insumos, tienen con qué, tienen el conocimiento, tienen la experiencia, tienen mucho para dar y también tienen la pasión por lo que veo. Así es. Bueno, hablando de las, de las formas de conectar, o sea, lo que tiene Maguarred en particular, ahorita que hablabas de los tipos de comunidad, hay unas profesionales y muy cerradas y dependen de ciertas características muy específicas. Pero en Maguarred, la, la, digamos, la, el alcance es mayor o la, o la intención tal vez es mayor en el, en el proceso. Entonces entenderemos qué parte de eso, qué parte es posible y qué parte no. Pero en esa intención tratamos de abordar a todos los públicos que están alrededor de los niños, porque nuestra misión es que a ellos lleguen los contenidos culturales que se producen. No solo por nosotros, sino por otros proyectos, por otras personas, iniciativas tanto públicas como privadas. No hay una selección exhaustiva más allá de lo que es apropiado y cultural para los niños. Entonces, nosotros tratamos de conectar, nos pareció adecuado, por ejemplo, que un creador de contenidos, y con esto me estoy dirigiendo a Jack, tenga la posibilidad de conectarse a través de esta comunidad con padres, que son los que tienen a los niños en casa y reconocen insights, por ejemplo, o ciertas situaciones que pueden funcionar para conectarlos, para que se identifiquen en contenidos específicos, en productos audiovisuales y demás. Entonces sí me gustaría que Jack, desde su perspectiva de creador de contenidos y desde lo que conozca de la comunidad, nos cuente, de manera que otros creadores de contenidos puedan escucharlo también, de qué manera le ha servido a la comunidad, o qué potencial le ve, o incluso qué cosas podríamos mejorar para que realmente podamos conectar a esos públicos que nos interesa conectar. Yo, hola, ¿me escuchan todos bien? Sí. Vale. Yo siento que son dos cosas, como una cosa desde la producción de contenidos y es como lo que nos pasa en Maguaret, que es como una ventana completa para mostrar nuestros contenidos, nosotros hacemos como series para primera infancia y series para televisión, que digamos migraron también como esta era digital. Y por otro lado está Maguaret, donde permite que tengamos como contacto con las personas usuarias, consumidoras o como lo queramos llamar. Claramente los que nos escriben y los que nos dicen cosas no son los niños, porque en general son niños preescolares que no tienen aún la escritura dentro de sus conocimientos, son sus padres. No solamente pasa además como a través de Maguaret, sino que también nos pasa a través de los grupos que tenemos en Facebook, de los fanpages que tenemos en Facebook, o de Twitter, de gente que nos envía fotos de sus hijitos viendo la serie, contándonos qué les gusta y qué no les gusta, o preguntándonos en qué canal la están emitiendo, o como hay como una conexión directa que siento que hace unos años no ocurría, y que en este momento es la conexión directa con el productor del contenido y el espectador. Yo no recuerdo muy bien cuando yo era niño cómo podía comunicarme con alguien que hiciera una serie para televisión, era como algo que estaba demasiado lejos. Aquí siento que estamos como en una doble vida de comunicación constante y súper cercana, como que depende de qué tanto el productor de contenidos y el usuario decida acercarse, puede estar demasiado cerca y podría estar casi que acompañándonos acá nosotros en el estudio, conociendo a nuestros personajes, a Sol y a Remy, por ejemplo. Siento que sí es un gran cambio y algo que permite como enlazarnos. Por otro lado, nosotros cuando hablaban como de las comunidades virtuales, Herlane, siento que todos en últimas terminamos trabajando como con cierta medida de comunidades virtuales. También para la producción de contenidos, hay muchas personas que no trabajan con nosotros directamente acá en esta oficina en Bogotá. Hay personas que trabajan en diferentes lugares y nos vamos enviando cosas por internet y todo el tiempo estamos trabajando sobre algunas de las redes sociales u otras plataformas. Yo siento que estas comunidades virtuales son como estas grandes comunidades virtuales como puede ser una red social como Facebook o Magua Red como una comunidad virtual u otras cosas más pequeñas como de comunidades pequeñas con usos específicos que también resultan siendo comunidades virtuales de generación de generación de conocimiento, de comunicación directa, que también siento que podría pensarse de esa manera. Quiero hacer un apunte sobre lo que Jack decía. De alguna manera tenemos como micros comunidades virtuales en las que construimos conocimiento. Sin embargo, trascender, hay que trascender, lo importante es trascender a que, por ejemplo, ese conocimiento en un proyecto específico, porque yo lo he vivido, lo he vivido en los diferentes proyectos en los que he participado, se empieza a aportar mucho, se empieza a aportar mucho, pero luego eso queda perdido. Y muchas veces uno dice yo me acuerdo que yo hablé sobre esto hace un tiempo cuando estaba en este proyecto. Y empieza uno como loco a buscar en el correo electrónico, donde fue, además como ya tenemos tantas plataformas, tenemos dispositivos móviles, tenemos Facebook, tenemos correo electrónico, entonces muchas veces no sabemos por cuál de esos canales fue que hicimos el intercambio, que nos sirvió tanto y que fue tan efectivo. Entonces estoy de acuerdo contigo en que sí, son como micro comunidades virtuales que de hecho son muy valiosas, porque son temas muy específicos en torno a un proyecto específico, o sea, que cumple con los objetivos y metas y claros, ¿cierto? Sin embargo, si pudiéramos consignarlas, por ejemplo, en una comunidad virtual dijéramos, proyecto Magua Red, tal animación, ¿cierto? Proyecto tal, y pudiéramos concentrar ahí todo, ganaríamos muchísimo porque sabríamos cómo reaccionamos frente a una dificultad. O si, por ejemplo, un empleado se fue, alguien ya no estaba con ese proyecto, se fue, o cambió de cargo, o se fue del proyecto, uno tener acceso a esa información y poder decir, mire, eso fue lo que se solucionó y el conocimiento que se produjo con el incidente respecto a un determinado proyecto. Es como básicamente eso. No sé si ustedes tienen algo más que decir. Sí, yo estoy de acuerdo. Un poco el reto está en que pueda trascender este tipo de conocimientos que se van generando. A veces es como lo más difícil, como poder hacer que trasciendan, como que uno lo puede hacer presencialmente y puede ser un poco más sencillo como siendo docente o como haciendo como conferencias acerca de los procesos de producción o procesos de diferentes tipos. Pero en internet a veces, digamos, por lo menos para nosotros podría resultar un poco como que está fuera de nuestro panorama porque sería como un trabajo extra para tener que estar como generando contenidos paralelos a lo que estamos produciendo para que luego podamos revisar como una especie de bitácora, como una especie de, no sé, como en diferentes plataformas como en la sana, donde uno puede estar compartiendo como compostos de trabajo que queda como esta bitácora armada, pero que a veces, digamos, que resulta siendo como un trabajo extra. Entonces el reto, digamos, que está en poder generarlo y que se vuelva como una tarea como en paralelo a los proyectos y que también eso permita justamente lo que dice que puede ser ley que pueda tener como trascendencia y se pueda compartir como el conocimiento a otros que lo requieran. Pueden ser productores, pueden ser realizadores, pueden ser diferentes personas. Y para cerrar este tema, ahí retomo lo que decía Juan Pablo, somos una cultura muy oral, entonces sería también trascender esa oralidad y formalizar ese conocimiento para que quede, para que trasciende y otras personas puedan creerse de él. Y no reiteremos, o sea, para que, ustedes han escuchado a veces que dicen, eso parece la patroa, eso parece un déjà vu, esto ya lo habíamos visto, de esto ya se había hablado. Entonces, para no reiterar en procesos y ganar tiempo y esfuerzo. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Este Hangout fue incluso una sesión de trabajo para nosotros. Nos alegra saber que vamos adelante en el proceso de hacer tema de una comunidad virtual apropiada y exitosa, porque más allá del éxito del proyecto en cifras, lo que nos interesa es realmente llegar a la gente que puede estar interesada en contenidos culturales para los niños. Creo que lo que queda en adelante es la evangelización, como decía Gerlaine hace un momento. Y, pues, para eso esperamos contar con ustedes. Lo que nos queda es que más personas se enteren de esto, que más padres sepan que no solo pueden recibir ningún tipo de contenido, sino brindarlos. Además, que cualquier cosa en casa es digna de ser compartida, digamos, basada en el amor, que es lo que nosotros, digamos, lo que está basado en todo lo que hacemos también, y en lo que debe estar basado en contacto con los niños. Saber también que más agentes educativos, perdón, pueden hacer parte de nuestra comunidad. Como les decía, son la mayoría, afortunadamente están muy comprometidos, así como lo está Juan Pablo, que hizo parte hoy de esto, como ha hecho parte de muchos de nuestros proyectos. Afortunadamente, ellos viajan también a las regiones y son a menudo en la cuota presencial de nuestro proyecto allí, a donde no necesariamente llegamos presencialmente. Y, pues, con los creadores de contenidos también hay mucho para hacer, mucho para trabajar, y estamos también para mostrarles lo que sabemos y para que ustedes nos cuenten también. Entonces, pues, sin más, muchas gracias tanto a nuestros invitados como a ustedes que están conectados a través de www.maguarrer.gov.com. Nos seguimos viendo en Seminarios Maguarrer y, pues, que estén muy bien. Gracias, un abrazo. Gracias. ¿Puedo hacer una experiencia? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? No, es que se han mencionado varias veces el tema de teletrabajo. Yo realmente no conozco mucho esa experiencia. Pues, yo trabajo en una ONG, trabajo con comunidades, entonces me muevo ese campo. Pero me parece que hay un vínculo, como que puede haber un vínculo muy interesante entre lo que es la red, Maguarrer, y lo que es la experiencia de ser una mamá que teletrabaja, ¿no? O sea, porque la red también lo que da es herramientas, posibilidades, cosas para hacer con los niños y las niñas. Entonces, creo que la red en alguna medida puede, digamos, como producir algún contenido dirigido a esas mamás, ¿no? Un poco que sientan que también es un público el que se está invitando a participar en la red, a explorarla, a contar su experiencia. Y, bueno, ya que, digamos, el ministerio, desde el lugar donde están ustedes, pues generan distintos seminarios, creo que, como sugerencia, sería muy interesante poder ampliar el tema de teletrabajo. Y, pues, no sé ya qué estudios o qué investigaciones hay en torno a qué significa ser una mamá que teletrabaja, ¿no? Y creo que ahí hay un campo de, como de acción, de análisis, de debate con las mujeres, con las mamás muy interesantes. Entonces, bueno, pues como la invitación y a que me inviten. Y, bueno, creo que el país tiene que crecer en eso y que los niños y niñas tienen que estar más acompañados y una posibilidad maravillosa es el teletrabajo. Entonces, bueno, quería decir eso y agradecerles. Sin duda, es una gran idea. Muchas gracias por compartirla. Aprovechamos también, si hay de las personas conectadas que tienen alguna idea o alguna experiencia que nos quieran compartir, por supuesto, estamos abiertos siempre a todo lo que quieran contarnos. Pueden escribirnos a través de magua.red.gmail.com. Y algo que había olvidado decirles, que aprovecho para cerrar con esto, este hangout lo pueden ver inmediatamente en nuestro canal de YouTube y en magua.red.gob.com. Entonces, seguimos conectados. También estamos en Facebook como Magua Red y en Twitter como arroba Magua Red. Gracias de nuevo por estar aquí. Dale, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao.